Hace dos años salió de Medellín, en Colombia, está recorriendo diferentes países. Llega a Mendoza y ¿qué es lo que pasó? Le robaron la moto. Justamente con la que quería llegar al sur de Argentina. El pasado 4 de febrero ocurrió esto, planeaba llegar a Ushuaia porque ahí quería festejar sus 30 años. Claro. Claro, casi cerrando la travesía en el punto más austral del continente y sin embargo acá se quedó, pide ayuda. Un amigo y yo salíamos por un cena, regreso a mi hostel y era mi última noche en Mendoza y en la mañana con todo mi equipo me salí a mi hostel y la moto se fue. Hay un video donde quedó dos hombres llegar en moto y solo caminar con la moto y nada, pero hay un EPS en la moto y estaba trabajando con la policía para buscar por EPS, pero ahora no hay más señales de EPS. No saben dónde está. ¿Qué moto es para ver si alguien la ha podido ver que pueda dar aviso a la policía? Es una Honda XRE 300 con placas de Colombia, amarillo y es año 2022 y hay barras de protección en la moto, un caja, tal vez ellos sacaran la caja. Necesitas para poder volver porque vos pensabas vender la moto en Chile para poder volver a Estados Unidos. Sí, me gustaría llegar a Nushuaia, regresar a Punta Arenas y vender la moto y llamar un vuelo con este dinero para regresar a mi país y empezar otra vez.